Estamos en una de las zonas donde más afectan esa decisión política del gobierno de Pedro Sánchez de proteger al lobo y la falta de reacción del gobierno de Miguel Ángel Revilla. Y lo quiero decir claro, porque la culpa no la tiene el lobo, ni es del lobo. La culpa es del mal gobierno en Cantabria y en España, que ha dejado abandonados, que ha dejado indefensos, que ha dejado desprotegidos a los ganaderos sin control o frente a esa población incontrolada de lobos. Yo creo que el lobo de verdad es el desgobierno, es el populismo, es la demagogia y es la incapacidad para defender los intereses de la Cantabria rural frente a las decisiones ideológicas que se toman en despachos en Madrid. Yo tengo el compromiso del presidente Feijó, del próximo presidente del gobierno, de que juntos vamos a conseguir sacar a los ganaderos de esta región, de esa situación tremendamente injusta y insostenible en la que le han metido Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla. Porque nosotros defendemos sin complejos, defendemos sin ambaje, sin ninguna ambigüedad los controles poblacionales del lobo. El plan de gestión del lobo, y vamos a ser, será el próximo presidente del gobierno que saque al lobo del lespre, porque es lo que nuestros ganaderos y nuestra ganadería extensiva necesitan.